Lo planteo de los tres. Lo del senador Letelier, ¿es ilegal o es antiético? Yo creo que hay un, como mencionaba Pablo, hay un tema que la constitución le prohibía hacer lo que hizo. La constitución expresamente en el artículo 76 dice que ni al presidente de la república ni al congreso le corresponde abocarse a causas pendientes. Ese es el principio de la inabocabilidad. Y él es un tema de entrometerse en una investigación que estaba en curso e ir a dar su opinión, para no llamarlo presión, derechamente, pero ir a dar su opinión, cosa que expresamente la constitución prohíbe. Yo diría que no solo es ilegal, sino que es inconstitucional. Pero hago presente que esta es una práctica bastante extendida. Como se recordaba, el propio hoy día ministro de justicia, Arnaldo Arraín, hace meses, intercedió para que le fuera concedida una suspensión condicional a otro senador de la república, Iván Moreira, y lo consiguió. El Senado en su conjunto, su presidente, que en ese momento era Guido Girardi, subrogando, firmó la carta, ofició a la fiscalía para que se agilizara el proceso. Eso la constitución lo prohíbe. Entonces es grave que los propios senadores no acaten el mandato de la constitución. A mí me parece que todo el episodio del senador Guilherme Tevier marca y muestra cómo efectivamente no se toma en serio el principio de la separación de los poderes y la necesaria autonomía que tienen que tener las instituciones para que estas investigaciones prosperen. Claro, es que fundamentalmente al entrar en un tema que no está dentro de sus atribuciones y que dice relación con una causa que está vigente y que afecta a personas muy relevantes, me parece que efectivamente quebranta la constitución política de la república. Lamentablemente eso no tiene una sanción específica, pero sí los ciudadanos deberíamos reaccionar reprochando este tipo de conducta. Y por otro lado exigirle a la persona que tiene la titularidad de la acción penal, que en este caso es la fiscalía, defiende la autonomía. Y no reciba más a los senadores que le vienen a hacer planteamientos que no sean legislativos, presupuestarios, y que se refieran más bien a procesos que están vigentes. Efectivamente se dirá que el fiscal nacional debe recibir a la autoridad, pero las debe recibir en aquellas materias que corresponden, pero no en aquellas materias que dicen relación con procesos pendientes y que implicaron finalmente, porque ahí está la decisión, de cambiar al fiscal. Han habido muchos casos donde los fiscales, el fiscal nacional, ha producido cambios en las decisiones de los fiscales a cargo y eso no ha tenido una decisión técnica ni un fundamento. Y por lo tanto él no puede ser finalmente un detentador de un poder y una facultad que no está ejerciendo adecuadamente, que es justamente velar por la autonomía de la fiscalía. Los jueces deben velar por su independencia y la fiscalía debe velar por su autonomía. Y las jerarquías de la fiscalía deben comprender eso. Deben darle la protección y el apoyo necesario a los fiscales adjuntos que están desarrollando su labor, como en este caso el fiscal Moya, que está haciendo un acceso con el apoyo, digamos, jurisdiccional de los tribunales. Si aquí se han levantado secretos bancarios de jueces, se han interceptado teléfonos, se han desarrollado incautaciones en el propio Palacio de Tribunales de la Corte de Relaciones y eso lo han autorizado los jueces de la República. O sea, el sistema funciona, pero hay, insisto, que siempre se van a producir interferencias de personas con cierto poder para ayudar a estas otras personas que también tienen poder. Y son los defensores que no tienen patrocinio de poder en ninguna causa, pero que intervienen para favorecerlo. Y las autoridades que tienen poder deben rechazar ese tipo de actividades. Alberto, aquí acabamos de salir sobre el mismo tema que a mí me parece muy relevante. Porque está fuera de su mandato constitucional, no lo deberían hacer, pero no hay sanciones. ¿Qué sanciones podemos tener nosotros los ciudadanos? Ah, la próxima elección, decir, oiga, pero usted... Pero es nada, porque la memoria es frágil, porque no todos sabemos que eso no corresponde a las funciones de... Si este caso no hubiera estallado, quizás no hubiera estado esto. Ellos siguen insistiendo que no dijeron nada malo, entonces de pronto también es como su palabra contra la mía. Es como bien nevuroso. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? ¿Quién nos defiende en estos casos? No hay una institución donde nosotros podamos reclamar, decir, oiga, el senador X está faltando la constitución. O sea, ¿quién? ¿Tribunal Constitucional? No sé quién. ¿A dónde podemos ir a reclamar? Por lo menos a patalear. Bueno, lo primero que esto demuestra es la gran distancia que siguen teniendo sobre todos los senadores, porque esto lo vemos también con las asesorías parlamentares, con otros casos, y los ciudadanos. Creer que hay una especie de protección por su investidura de que ellos pueden hacer y deshacer. Y ese mundo cambió. Y yo creo que hay una esperanza importante en el voto ciudadano. De hecho, en la última elección municipal se castigó bastante a los alcaldes que tenían casos de corrupción. En la elección parlamentaria por el cambio del sistema no lo pudimos ver con tanta fuerza. Pero hoy día las preferencias de los chilenos, antes la corrupción era el número 12, en importancia. Hoy día el número 3. Entonces nuestra preferencia de voto también la vemos mucho más influyente. Yo creo que ahí está lo... Segundo, que tenemos que avanzar hace que en Chile se crea una cultura de hablar claro, hablar fuerte y de proteger a los testigos y víctimas de corrupción. Acá todos hablamos de cosas que se saben porque uno las escucha. Pero falta efectivamente que una persona que haya sido influida, que haya sido beneficiada o que haya sido perjudicada por alguno de estos tipos de tráfico de influencia, hable fuerte. ¿Y por qué no habla fuerte? Porque hoy día lo pierde todo. ¿Qué pasa si un juez del Poder Judicial dice mira la verdad... ...mi carrera judicial porque esto pasó? Bueno, ese abogado no va a ganar nunca más un juicio. Va a tener muchas dificultades con la constitución, con una corte, por ejemplo. Y eso es porque en Chile no se protege a los testigos y a los denunciantes de corrupción.